Bueno, acá se están preparando los competidores para la carrera. A ver, ¿qué dicen los muchachos? ¿Qué dicen los muchachos? Estamos enlojando. El problema de Marcelo, si se pone caco, le va de peinar. Y mi problema, no sé si va a entrar en el asiento el cárter. ¿El otro? ¿El gordito aquel tiene miedo no entrar en el asiento? No sé si entra en el cárter. ¿Preparado para la carrera? Yo me la rebanco, me la rebanco. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo se va a sacarlo con ella? Se cansa. ¿Vale, guante? Sí, tengo. ¿Vale, guante? Sí. ¿Vale? ¡Gracias! 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 A ver, ese corredor.. El Iván salió 50 vueltas tarde.. ¡Es feo lo que me hiciste, b rap! ¡Muy chance Lucho para manejar! ¡Chantísimo! ¡A todo lo chocaste! Marcelo un desastre, muy chancho, el problema más grave fue sacarme el casco Me parece que salí segundo, me parece Muy chancho Estos dos, muy chancho los dos para manejar, muy chancho Chocaban a todos Gracias por ver el video